El expediente 23252 busca trasladar a las municipalidades la atención de la infraestructura y el mobiliario educativo en aras de agilizar el proceso de atención a los centros educativos de nuestro país y así garantizar un mejor entorno para los niños y las niñas. La transferencia de la competencia y sus recursos aprovecha la capacidad instalada en los gobiernos locales como son las proveedurías, la dirección de obras y el personal preparado, calificado y especializado en la contratación de obra pública. Por tanto, nosotros desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales esperamos que la iniciativa pueda prosperar en su proceso legislativo.